Música 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 Bueno gente, les presentamos Casa de Pesca JDC Acá muy cerca a La Plata, en Gonet Avenida del General Belgrano 1550 Espectacular, tienen de todo Ahora les vamos a mostrar la Casa de Pesca por dentro Música 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 vamos manchuelo chiquito chiquito en Berizo Sebastián Ronin y Fabián Calderón te invitan a pescar bagres de mar cuentan con dos embarcaciones totalmente equipadas salidas diarias desde Marina del Sur comunicate al teléfono 22 14 19 44 49 o al 22 15 0 86 9 23 facebook Seba Ronin o Héctor Pesca 17 de octubre del 2024 llega la 17 edición del torneo del pez elefante en Miramar con más de 10 millones de pesos en premios organizado por el club de pesca albatros inscripción general 35 mil pesos comunicate al teléfono 22 91 45 74 14 o al 22 35 49 38 76 3 de noviembre del 2024 gran concurso a la corvina de mayor peso en reta con 12 millones de pesos en premios organiza el club de pesca tres arroyos inscripción general 40 mil pesos da más cadetes y socios 35 mil pesos comunicate al 29 83 64 75 21 o al 29 14 47 14 33 o al 29 83 55 98 41 17 de noviembre del 2024 decimosegunda edición de la corvina de mayor peso en reta con más de 100 millones de pesos en premios primer premio una Ford Ranger 4x4 segundo premio 15 millones de pesos tercer premio 8 millones de pesos anticipadas al 11 de noviembre anticipadas al 11 de noviembre participan por un sorteo de 2 millones de pesos 3 sorteos de 5 millones de pesos entre todos los participantes premios a la variada de mayor peso a damas y a cadetes inscripción general 90 mil pesos comunicate al 29 83 57 23 31 en concordia pesca los grandes urubíes y dorados junto al guía germán vázquez salidas diarias a las mejores zonas de pesca comunicate al 34 54 03 81 20 facebook pescando con germán vázquez instagram pescando con germán ingresaron las nuevas zapatillas i run calzado ideal para trekking para senderismo para actividades al aire libre para el uso diario la verdad que son zapatillas muy cómodas vienen con una suela tipo taponada para aquellos que necesitan en el campo en la tierra y demás son zapatillas muy cómodas con cordones la verdad que de muy buena calidad tienen muy buena amortiguación y tienen muy buen ajuste en el pie desde el talle 39 hasta el talle 45 en estos cuatro colores que ven acá disponibles en quilmes pesca junto al guía ramiro álvarez salida de pesca desde el club náutico de quilmes a las mejores zonas de pesca incluye bebida caliente facturas ceba y carnada viva lancha de 5 metros 30 con fuera de borda de 40 hp comunicate al 11 22 92 75 49 en instagram pesca acción apart club san pedro río naturaleza relax a sólo 150 kilómetros de capital federal un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras comunícate con marisa al 33 29 52 70 52 instagram apart club san pedro río naturaleza en san blas casa de pesca el corbinero avenida costanera 641 frente al mar artículos de pesca carnadas información de lugares de pesca abierto todo el año comunícate al teléfono 29 20 59 62 78 facebook pablo serleti instagram el c punto orbinero y vamos ese pique y la llevada bueno y Gaby viene vamos ahí lo tenemos Fer que sacó uno una grucha buen servicio ¿qué es macho o buen barato? ahí estamos bien Gaby le gustaste ahí con él empezando otro lindo quiere venir ¿eh? es un lechoncito me parece es un lechoncito es un lechoncito no es un lechoncito ¿lo ve? ¿lo ve? ¿lo ve? ahí está muy bien Gaby lindo espectacular ¿eh? lindo tamaño muy buen tamaño muy buen tamaño es lindo este es lindo este él está enojado se enojó se pinchó otro vagarazo vamos son 480 gramos cada plomada 3 kilos miren esta cañita caña o moto ideal para el kayak que es tul miren la caña o moto o jaque para pescar embarcado para la gente del pescador TV acá en Mariano Pesca 35 mil pesos en Puerto Gaboto provincia de Santa Fe el guía Miguel Moyano te ofrece salidas diarias en busca de dorado surubíes tarariras pone de 3 embarcaciones totalmente equipadas para practicar bikeasting spinning fly o carnada celular de contacto 34 66 33 7 13 facebook Miguel Moyano en instagram miguel guión bajo Moyano guión bajo pro guión bajo fishing puerto Gaboto en San Blas el paraíso del pescador Carranza Pesca te invita a pescar en embarcación Yamila de 20 metros de eslora y tritón de 10 metros de eslora también alojamiento en cabañas y duplex totalmente equipados comunicate al 29 20 32 75 28 o al 29 20 49 92 58 en facebook Carranza Pesca Turismo en Laguna Cochico Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía excelente restaurante ubicado a metros de la laguna comunicate al 29 23 51 22 48 en instagram Sisao Beach en La Chiquita Pesca Junto a Don Rino servicio completo de guía de pesca y alojamiento salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker comunicate al 291 41 29 546 en instagram Don Rino Pesca en facebook Marcelo Sota en zona norte del río de la plata el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno salidas diarias desde Puerto Norte frente al aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca cuenta con una embarcación de 8 metros de lora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos comunicate al 11 64 04 16 71 facebook e instagram Galatea Pesca en esquina corrientes podes contratar los servicios de posada Los Ceibos dispone de departamentos totalmente equipados salidas en lanchas tracker celular de contacto 3777 479 27 facebook posada Los Ceibos en Mar del Plata Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura salmones meros chernias pez limón comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocampesca.com.ar ee 10 lindo este lindo qué lindo lindo está enojado, porque se pinchó un bagre, otro bagarazo mirá mirá que lindo ya está, ya me puedo ir me agarro con los ganchos cuando lo agarro con los ganchos me gusta no se escapa la he tirado o la he tirado la he tirado buenazo yo como diciendo para que le pegue un cañazo encima te lo castigo muy lindo otro cabezón, vamos arriba eso más arriba si no le quiero decir nada porque no quiere ahí está ah, me le dan lindo a ver va a salir en la foto un bagre bueno acá estamos full el bagre todas las cañas picas va a decir que tenga otra línea más de la casa de pesca andá preparando más líneas y aumenta el tamaño un poquito el anzuelo porque no son chiquititos ahí estamos, mirá mirá Mariano, este es para vos ahí va Mariano vende línea y mandalos para acá y con la toby lo esperamos mirá ahí lo tenemos, mirá vamos y seguimos arrancó con todo el bagre Bati, hoy cuando lo mire el video ahí tenés, mirá para Bati bueno vamos a mostrar un poco lo que son accesorios para la vida al aire libre una pinza así bien compacta bien chiquita también con su funda con un montón de accesorios con cuchillo también destornillador phillips el mosquetón para poder engancharlo algo así un poco más grande de excelente calidad fijate el detalle que esto cuando lo abrimos del todo traba para poder cerrarlo para que no se cierre para poder cerrarlo tenemos que apretar acá y lo destrabamos en Zárate casa de pesca la medalla milagrosa carnadas equipo de pesca la mejor porción de mojarras de la zona hace tu pedido y retiralo por la rotonda de Zárate donde está la YPF comunicate al 3487 68 67 63 en Instagram carnadas la medalla milagrosa en Laguna Cuero de Zorro pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca alojamiento y carnada comunicate al teléfono 23 92 52 43 79 o al 23 92 48 40 52 en Laguna Alsina de Guaminí carnadas El Pata servicio completo de embarcaciones guía de pesca, cabañas, hospedaje alimentos y bebidas servicio a la caña pesca de costa o embarcado comunicate al teléfono 99 23 57 11 18 en Laguna Cuero de Zorro Santiago Herley te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía excelente servicio y atención celular de contacto 2473 46 95 72 Riles Escualo presenta su gran variedad de Riles para los pescadores costeros 66 años en el mercado acompañó a tu abuelo a tu padre a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones el compañero fiel de los mejores momentos más información del 11 25 34 75 22 Cauque presenta su nueva boya cometa ideal para pesca de pejerreyes en lagunas o ríos venta mayorista al 23 64 34 66 97 el arco iris tienda de alimentos frutas y verduras envíos a domicilio ventas por mayor y menor comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga comunicate al teléfono 22 67 52 74 04 Los grandes matungos de la salada grande de Madariaga pescalo junto a Diego Palas comunicate al 227 51 0361 en Facebook e Instagram Diego Palas ¿Cómo están amigos pescadores? Bueno la salada grande de Madariaga se reactivó en primavera la pesca está muy buena por suerte con muy buenos matungos como sabíamos con el aumento de temperatura suele pasar esto recordamos que estamos en veda solo se puede pescar sábados, domingos y feriados respetando la cuota de 15 pejerrey por pescador así que muy buena pesca aquí con el guía Diego Palas un guía que hace mucho tiempo que ofrece sus servicios en este pesco muy recomendable, muy buen servicio y además conoce muy bien los lugares de pesca los más rendidores bollas sutiles porque a veces la pesca no está fácil más vale bollas pequeñas alguna yoyo también funciona bien hay que a veces tentarlo al pejerrey porque no come muy bien así que moverle la línea ofrecerle carnada fresca pero bueno trabajando se logran estos hermosos pejerreyes en los pagos de Madariaga recordamos también que es una laguna con pesca durante casi todo el verano así que para aprovechar un poquito mi viejo mirá lo que es espectacular con la leñita del guía guarda ah otro más trae el amigo recién contamos con... ahí nomás hay empezar a levantar despacito para acá levantar despacito despacito está listo Mauri que hermoso esto es la salada de Madariaga bien de la boquita un poquito ahí arriba baje, baje, baje hey como venimos eh traenlo con el copo si, si y si, 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 si. si, 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 si. Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil